El Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández Delche ha creado una spin-off para el desarrollo de robots de rehabilitación. En España no hay ninguna empresa de este sector y en el mundo existen muy pocas. La rehabilitación tras un ictus en España se hace con fisioterapia convencional. Por ello, este grupo ha visto una oportunidad para desarrollar este proyecto. Empresas en España que comercialicen robots de rehabilitación no existen y existen algunas empresas que pueden comercializar robots de rehabilitación creados en otros países, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos o Japón. Pero creados aquí en España no existe ninguna empresa que comercialice robots de rehabilitación. Su línea de actuación se centra en robots para la rehabilitación tras un ictus, pero se pueden utilizar en otras rehabilitaciones para pacientes que hayan sufrido daño cerebral o con aquellos que padecen enfermedades neurodegenerativas. En principio estamos centrándonos en pacientes que hayan sufrido un accidente cerebrovascular o como se comenta normalmente un ictus, pero es posible aplicarlo a otro tipo de pacientes, por ejemplo pacientes que hayan sufrido o tengan los primeros estadios de Parkinson, etc. esclerosis múltiple y alguna enfermedad rara que estamos intentando aplicar al robot pero que todavía no sabemos si va a ser beneficio o no. El grupo ha desarrollado dos robots, el Roboterapist 2D y el 3D. El 2D ayuda a los pacientes con hemiplegia tras sufrir ictus a volver a mover los brazos. Sobre este robot no tienen patente porque está hecho con una tecnología ya conocida. El robot realmente novedoso y con patente mundial es el 3D que ofrece múltiples ventajas al paciente. Lo que permite frente a otros robots es que podamos aplicar la terapia de rehabilitación cuando uno está tumbado en la cama, en las primeras fases de un ictus. Cuando te estabilizan farmacológicamente ya puedes aplicar este robot y puedes continuar aplicándolo en las distintas fases de un ictus. Por ejemplo cuando ya la persona o el paciente tiene una estabilidad para estar sentado en una silla. Además, el robot utiliza la realidad virtual para enseñar al paciente a realizar las tareas cotidianas. Tienen dos prototipos y están negociando con hospitales públicos y privados para empezar a probarlo en pacientes.